Como un acompañamiento normal de un padre a sus hijos, punto. Pero no les decía, miren hijos, esto no existe, o es su miedo, nada de eso. No. Solamente remitía a la oración, como tú dices. Sí. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué religión profesan? Católica. Y católica en el sentido más puro del catolicismo, es decir, domingos a la iglesia, y todo eso? Antes. Ahora ya no. Es que, bueno, por ejemplo, mi papá sí. O sea, mi papá era, mi abuela también, era siempre, todos los domingos era ir, y luego, o sea, después de la iglesia en la mañana vamos a otro lado, ¿no? Pero siempre con Dios. Después de ahí, pues la verdad, no voy a mentir, fue un enojo muy grande con Dios, ¿no? Por parte de mi familia, por el hecho de que nos quitó a mi papá, ¿no? Tal vez no mío, no de mi hermano, en el sentido de niños, pero mi mamá sí se alejó mucho de eso. Ya. Después de eso, ella ya comienza otra vez, comenzamos otra vez a ir a la iglesia, y después de ahí empezamos a ir a, porque los mejores amigos de mi papá nos siguieron, pues, frecuentando, ¿no? Y ellos son cristianos, entonces nos decían de que ven para que escuches como la prédica, o sea, es una prédica distinta, y comenzamos a ir a oraciones, por así solo a prédicas cristianas, pero no somos cristianos, o sea, nos gusta cómo predican, y sí lo llegamos a ver, pero sí, o sea, no es como que todos los domingos vayamos. O sea, vaya, son devotos en lo normal, pues, porque hay devotos que son muy, 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 muy extremos. Claro, claro. De ese lado, ¿no? Ustedes no, o sea, no es como, no hago esto porque me castiga Dios, nada de eso. Ah, no, 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 para nada. Y ya, para finalizar esta primera entrevista, ¿dices que no has intentado hablar con ellos en el sentido de no contactarlos, sino más bien como, por ejemplo, déjame de molestar, ¿no has intentado hablar? No, es que va a sonar muy, muy loco, la verdad. Por favor. Pero yo no quiero, o sea, no es que no quiera que termine, sino que, ¿cómo decirlo? He vivido con esto tanto tiempo que no se me hace mal, y a mí me encanta todo esto, la verdad. O sea, las películas de terror, todo esto, todo esto para mí es lo mejor del mundo. Entonces me sucede y es como una experiencia extra en mi vida. Ya. Entonces, nunca me han hartado como para decirles, ya, déjame de molestar. A veces sí me da miedo, sí me da miedo, por ejemplo, ahorita que estoy sola y veo cosas que se están asomando por allá, sí es como, ok, lo pienso de que, ay, ojalá que no se asome, pero no, no es como que le hable. Ya, entiendo que no es como una animalversión para decir, no, es que es justo lo que me llamó mucho la atención en tu caso, porque decía, está muy racional, está acostumbrada hasta cierto punto, pero hasta que hable con ella, y, y como que se ve que le gusta. O sea, se lleva un momento en que la perspectiva, hemos tenido varios casos donde, pues sí es el frenesí de decir, ¿qué hago, cabrón? O sea, necesito que me digas algo, ¿no? O, o sabes qué, ya dejé de vivir en esa casa. O sabes qué, necesito un padre, así literal, ¿no? Entonces, en tu caso no, en tu caso sí es extraño, para nosotros es, 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 es como normalizar, que tengas ese tipo de sensibilidades y que tengas interacción, desde niña, evidentemente creas una especie de vínculo, también es muy probable que, independientemente de que tú no quieras, ya hay una interacción con ellos desde el primer momento, desde el primer amigo imaginario, hay vinculación y por ende, todos los demás, es como cuando se pasa la voz, me explico, es como cuando dicen, ah, mira, Val, sí te hace caso, ¿no? Val, hasta cierto punto no es, no es, no se enoja, ¿sabes? Ok. O sea, al final del día las entidades espirituales, sí, lo más seguro es que sean eso, son personas que tuvieron vida y que al final del día sí buscan como la atención en, en nosotros, ¿no? Usualmente no, no hayan la manera en cómo manifestarse, entonces la única manera es haciéndote ruidos o expresándote como cosas muy, muy rotundas, como por ejemplo el azoto de una puerta o incluso el divisarse, ¿sabes? O sea, todo el tiempo están como prácticamente oye, pélame, por así decirlo. Entonces, Val no está afectada, como yo lo suponía. No, o sea, sí me afecta. Una de las cosas que más me afectan son los sueños y él no puede dormir, pero a partir de eso no me afecta que esté en mi día a día. Claro. La verdad que no. Y no ha hecho nada más grotesco. Es decir, no, es decir, por ejemplo, hay personas que llegan a manifestárseles como una persona tal cual y les empiezan a interactuar. Sí, ¿no te ha pasado eso? No. Sí, no, yo creo que por el hecho de que no ha sido algo tan grotesco, lo normalizo, porque realmente es algo, pues, leve, ¿no? Yo te voy a decir desde mi punto de vista como, no experto, pero estudioso en el tema. Ajá. Eres una persona que ha normalizado tanto el contacto o la, justamente, el tener esta sobrenaturaleza de sensibilidad. Nosotros le llamamos percepción extrasensorial. Sí. Está datado en la, en un estudio que se llama Parapsicología, que está ligado con la psicología convencional, y lo que se trata es de averiguar justamente este tipo de facultades o sensibilidades. Mucha gente le pone GIF, Tom, regalo, ya sabes, pero al final del día, a nivel científico, es, es percepción extrasensorial. Lo que me llama mucho la atención y poderosamente, te lo juro que dije, tengo que saber más del caso de Val, es que cómo, en qué momento encontró Val el punto donde barras, donde está racionalizando el contacto y que puede hacer como una especie de interacción. Es decir, de niña tenías un amigo imaginario. En el lapsus del tiempo que pasaste del amigo imaginario a llegar a otros lugares y tener esta psicosensación, es el psicodesarrollo del mismo. En qué momento Val, de los cuatro o cinco años en adelante, no le afectó tanto. Así que, en qué momento Val, racionalizó la manera en cómo activar o desactivar la percepción. Porque me queda claro que la activas y la desactivas a tu modo. Nada más que no te has dado cuenta cómo. Ay, no, no lo había pensado, ¿eh? O sea, en serio, lo que me acabas de decir me deja pensando, no sé. Sí, es decir, eres una persona que sabe que puede interactuar. Por ejemplo, esto que me dices, voy a otro lugar y me pasa. Puede ser que Val active o haga un interruptor, ¿sabes? Ahora lo prendo, ahora lo apago. Ya, ya, ya. O sea, te refieres a que es como cuando quiero y cuando no quiero, o sea, conectar con esos entes o eso, ¿verdad? Todo lo que es el, todas las entidades espirituales, todas, están, estamos repleto de ellas. Claro. Haya o no haya una liga, me refiero a que haya uno, por ejemplo, en el caso de los dos niños que lamentablemente fueron atropellados, se quedan arraigados en espacio-tiempo y puede ser que en el perímetro del, de donde estabas, se manifiesta uno de ellos, ¿sí me explico? Sí. Pues eso los arraiga a un espacio-tiempo. Pero dentro de lo que estamos ahorita tú y yo platicando, hay n cantidad pasando, viéndonos, tratando de llamar nuestra atención, todo. Sí, sí. Y me queda claro que eres una persona que es capaz de, de prender y apagar su interruptor. Por cómo, cómo estás desarrollando el tema, ¿me explico? O sea, nosotros hemos, hemos averiguado e investigado varios casos, que el frenesí, te digo, insisto, el asunto de, pues este asunto de decir en la torre, me, ¿qué hago con esto que no puedo vivir? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué me está pasando que no puedo sobrevivir a esto? Suele suceder. Y en ese momento, o en este, en este frenesí de las personas que no lo controlan, pues de repente en la madrugada les llega, ¿sabes? Es como decir, despiértate, y el despertar, y es con una cara aquí, ¿sabes? Como, hazme caso. En tu caso, en tu caso, no. Entonces yo, a mí, me llama mucho poderosamente la atención en cuál es el interruptor que generó Val, y me imagino que fue desde niña. Ajá. A la edad, al punto de decir, ahorita, por ejemplo, estás, te estoy entrevistando y estás en tu lugar, y realmente donde dices es que luego se siente pesado, luego no. Siento que el sentirse pesado es que no haces el interruptor y se hace presente, ¿me explico? Estás clavada en tu tema y de repente lo sientes, porque ello sí se hace sentir la presencia. Por eso te preguntaba, ¿qué sensaciones tenías? Ok. Ok. Fíjate, la verdad, como dices, yo no me había dado cuenta de eso. O sea, para mí simplemente era como que, pues voy y si se presenta, conecto con estas entes y ya. Pero no me había dado cuenta que podría ser como un interruptor. Yo creo, fíjate, he visto, por ejemplo, en la casa de mi novio. Recuerdo que llegué a una niña. O sea, sí he visto bastantitos, pero cosas así como pequeñas. Y lo que conecto de todo eso, ahorita que lo pienso, lo que conecto de todas las veces que lo vi y todas las veces que no, es que quería verlo. O sea, literalmente, yo tenía ganas de verlo. Claro, claro. Vaya, no llegas, por ejemplo, no sé, la película esta de, ay, se me olvidó el nombre, de un chavito que tiene percepción y que ve fantasmas, que es de Pixar. No creo cómo se llama. Ajá. Pero es fantasmas, pero ese chavito es común, se despierta y todo mundo lo visita y todo mundo y hasta allá lo saluda, ¿no? Es como decir, los vecinos fantasmales y ya, hola señor, tal, hola, no sé qué, ¿sabes? Y hasta lo ve su mascote. Vaya, hay personas así, sí, pero no racionalizan así. O sea, no es tan, vaya, no, no, no es tan viable, o sea, no es tan, ¿cómo te explico? Más bien, no es tan padre, más bien, ¿no? Y hay gente como tú que lo activa en algún punto, por eso quiero saber qué sensación, qué sensación sientes. Por ejemplo, me dices, en casa de tu novio, pues ves, ves otras, otras situaciones y a donde te pares, si tú lo activas, ves, bueno, sientes o interactúas. ¿Te ha llegado a pasar, no sé, en la calle? ¿En la calle? Sí, antes, de hecho, yo creo que es uno de los lugares en los que más llegué a ver. Aquí en mi negocio, como a cinco casas, había un terreno de esas casas de adobe, viejísimas. Entonces, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho como que pararme a ver en las casas, ¿no? O sea, me llama mucho la atención. Y es de esas veces, por ejemplo, recuerdo que iba caminando, paso mucho por ahí, no sé, para ir a la tienda, para ir al centro, cualquier cosa, y paso, y es como, recuerdo mucho que vi una mano, por ejemplo, y es una casa, o sea, abandonadísima, o que se escucha que bien tan cosas, sabiendo que, bueno, en ese momento era una casa abandonada, ahorita la tumbaron, pero sí, yo creo que eso es lo más que he visto en la calle. Ah, y también una vez, lo recuerdo mucho, me quedo muy presente, porque aquí en el centro están como unas vías del tren, y yo recuerdo, ahí están las vías del tren como que, están aquí las vías y luego bajas con el carro, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber visto un niño parado en las vías del tren, pero pues no se debe ver un niño parado ahí, ¿no? Está extraño, pero estaba chiquita, entonces es como X, o sea, lo imaginé, pero sí lo recuerdo, lo tengo ahí presente. Y en ejercicio de lo que ahorita, fíjate, estás como recordando cosas, episodio. Sí. En ninguno de estos has hablado con ellos, ¿en qué sentido? No ha hablado que te pongas a hablar con ellos, sino me refiero a que los veas y sepas qué es lo que necesitan. ¿Nunca te ha pasado? Sí, no. Nada, nada, o sea, tú ves, ya de Rojovay, por ejemplo, el chavito del tren, ¿no me lo viste? Y raro, hay un chavito ahí, punto. Sí, exacto. Ok, ¿y qué llegaría al punto donde algún día le hablen a Val? ¿Qué harías? No sé. Ojo, hablar en simbolismo, ahorita tú y yo estamos interactuando, estamos hablando. Claro. Hablar es con la mirada, hablar con la expresión, el lenguaje no verbal, usualmente ellos así se comunican. Ok, ok. Pues yo creo que correr. Me pasó esa vez, por ejemplo, esa vez que aquí mismo en la casa de la niña que les cuento que estaba debajo de la escritoria, o sea, así como dices, fue como un hablar, yo sentí que me estaba amenazando, la verdad, se sintió así, y yo lo que hice fue correr. O sea, la verdad, corrí porque me sentía muy mal. Pero, no sé cómo actuaría con, cómo decirlo, con otro tipo de ente, por ejemplo, que no se vea tan malo, por ejemplo, como este niño que llegué a ver abajo de mi mesa, y yo te puedo decir que yo recuerdo su cara de angustia, como triste. Entonces, tal vez, ahora de adulto o si sería tratar de ayudarlo, no sé, pero sí, como esa vez que vi esa niña, salí corriendo. O sea, la verdad, sí. En evidencia sentías la amenaza, por así decirlo, ¿no? Sí. Ese es el lenguaje. Para que más o menos lo identifiques, es la psicosensación que tú sentirías al momento de interactuar o ver algo triste, nostalgia, alegría, amenaza, enojo, todo ese tipo de cosas. Y usualmente ellos te lo arrojan en el momento que interactúas. Por eso, si hay contacto visual, porque como lo que me dices, hay contacto visual. Porque una vez, por ejemplo, divisarlos como en el tren, como dijiste en el tren, pero ¿hubo contacto visual en algún momento? No. Y en algo, por ejemplo, hablabas de un hombre, ¿no? Alto, ahí en tu negocio, o lo vimos? No, sí, pero ese yo no lo veo. Ese tenía una trabajadora y ella lo llegó a ver, pero o sea, ya tenía como que mucho tiempo viéndolo. Entonces, sí, yo la verdad, con él sí nunca llegué a interactuar. Solamente la trabajadora fue la que te dijo. Sí. ¿Y de referencia histórica de la casa en un momento dado que hayas investigado más? O sea, tus papás las compraron y punto. No hay un antecedente histórico. Ejemplo, terrenos que hayan estado ahí de hace mucho tiempo, que hayas pasado algo, un cruce de caminos, no sé, cosas así. Que yo recuerde en esta casa, pues, la verdad no sabría decirle, o sea, sí, de que exactamente esto, ¿no? Porque como ya tiene muchos años, es literalmente de las primeras casas que se construyeron aquí en Saltillo, porque está literalmente en el centro. Entonces, no se dijo antes de eso, pero en mi otra casa, que es donde yo vivo ahorita, ahí sí dicen que eran como fosas, fosas comunes, algo así. Ok, buena referencia. De hecho, yo creo que en esa casa, desde siempre he visto cosas, pero más porque también atrás de mi casa era un, ¿cómo decirle a eso? Un lugar en donde ejecutaban, pues. Ya, sí, ya entiendo. Entonces, sí, está fuerte eso, la verdad. Y en esa zona de, o sea, además de lo que has podido percibir en tu casa, ¿en esa zona has percibido otra cosa? Sí. De hecho, mi casa está por un acueducto, ¿sí? Entonces, pues, el acueducto son cosas viejísimas, ¿no? Y yo recuerdo haber visto una niña arriba del acueducto, vestida de blanco. Entonces, yo creo que es lo que más recuerdo haber visto ahí cerca de la casa, porque la verdad no salgo mucho de noche ni nada. Entonces, pues, no. Pero sí recuerdo que iba caminando con una amiga, ya estaba medio tardecito, íbamos a, porque es un parque, o sea, es un parque y el acueducto de un lado, ¿ok? Entonces, íbamos caminando, ya estaba anocheciendo y vemos a una niña literal así con un vestido, pero cabe aclarar que había una como, como que había una tormenta eléctrica. Entonces, de estas que cayó un rayo, se, como que se ilumina y la vimos y pues, obviamente nos fuimos corriendo y ya. Yo creo que es todo lo que recuerdo de ahí. Nada grotesco, nada trágico. No, no, o sea, solamente esa niña. Y pregunta, ¿los ves únicamente así como ves a una persona? Depende. O sea, por ejemplo, todos los que he visto, la mayoría sí, como una persona, pero, como te comento, el de la niña que vi abajo del escritorio no parecía una persona. O sea, se veía hasta traslúcida, se veía rara. ¿Qué? 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 ¿De esos damas has visto ese? Así de sí, es la única. ¿Que se ven traslúcidos y como de macrada, por así decirlo? Ajá. Como clásica figura fantasmal, ¿no? Por así decirlo. Sí, algo así. Es que no sé si exactamente sería como traslúcido, sino más bien como que de esa piel que se ve, o sea, no se veía traslúcido su cuerpo, sino como, como esa piel que es tan, tan, tan clarita, que se ven hasta las venas, tan blanca. Ya. O sea, así. Porque sí, se veía físicamente normal, pero su piel se veía muy extraña. Sí, bueno, sí es traslúcida porque se le ven las venas, sí es traslúcida. Sí, sí, sí. Pero fue momentáneo, fue rapidísimo, fue fugaz. Sí, sí, sí. Es decir, viste y vámonos. Sí, sí, o sea, sí, pero de hecho, de eso de que la veo, salgo corriendo y yo se sentía que venía detrás de mí. O sea, en serio. Eso es lo que quería preguntarte. Ajá. Psicosensación. Es que yo le llamo psicosensación porque es parte de lo técnico que nosotros utilizamos. ¿Qué sensación de persecución te dio? Persecución de que, creo que sí le escuché decirte, decir que, que se te, que creías que se te iba a aventar encima o lo así. Sí. Ah, ok. O sea, la. Si me quisiera agarrar y llevarme. Ah, ok, la sensación sí era como, salte Valeria de ahí, rapidísimo. Sí. Y hasta me acuerdo de una mucha cosa, pero sí, o sea, en serio, fue, la verdad, no, no voy a mentir, fue una sensación muy, muy horrible. Y nada más fue una sola vista. Sí. Ya no la volví a ver. No. De esos son pocos, es decir, de esos no son muchos, o es la única, con esas características, te pregunto. Yo creo que ha habido dos. Ok. El primero fue, porque eso sí ya fue hace muchísimo, pero fue uno de, de las casas que le digo que están, que están aquí cerca. Ah, no. O sea, que ese es el, que no era algo bueno, pues. Y esa. O sea, pero neta, sí fue la peor, la peor de todas. Más, más porque estabas ahí en tu casa, ¿no? Yo creo que eso fue lo más terrible. Ya para terminar, es que, es que me surgen varias preguntas en el momento, perdón. ¿Tienes tiempo? Si quieres, paramos y reprogramamos. No, sí, no, sí tengo tiempo, sin problema. Va. A ver, vale. ¿Algún tipo de experimentación para poderlos transpolar de tus hijos? Ah, no solamente como lo que estás haciendo, que estás generando documentos, que son videos. Pero, por ejemplo, en el lugar donde me dices que hay estas casas antiguas, de esta del terreno que me estás comentando. Sí. En algún momento, Ado, te has puesto a como a, un ejemplo, te observas esos lugares y de repente sientes cosas. ¿Has fotografiado o sacado video en esos momentos? No. 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 O sea, sí. Y, fíjate, yo he tenido una sensación muy extraña desde siempre. Te digo, siempre me ha gustado ver ese tipo de lugares, pero no por el hecho de buscar qué hay ahí, sino porque me da una sensación de, es que no sé cómo explicarlo, sino como de recordar qué había ahí, por así decirlo. Como una añoranza, lo que te salga, sí, tal cual, lo que. O sea, sí, como una añoranza, como si, es que no es una añoranza, porque no es una añoranza mía, sino es como si, como si pasas, por ejemplo, hay otra casa de aquel lado, está muy bonita. Sí. Y, y está muy vieja, la verdad, o sea, la verdad, ya está muy, muy, muy destruida. Y casi siempre cuando me hace pasar por esa casa, es como, es que no sé cómo explicarlo, la verdad, como si. ¿Ya lo hubieras visto? ¿Eh? ¿Ya lo hubieras visto? Sí, exacto, como si, como si pudiera recordar cómo era anteriormente. Ajá. Ok. Como si en ese momento estuviera ahí, la casa, literalmente, pero no la veo físicamente, sino se siente, ese momento en el que estuvo, en sus años, así me entiende. Sí, sí, como una especie de flashback, así como, como, como si revivieras como los años mozos de ese lugar, ¿no? Ah, algo así, exacto, o sea, hasta se siente extraño. Entonces, por eso me, me, me fijo mucho en esas casas, la verdad, me gusta la sensación. Y ha sido cuando llego a captar esto, pero nunca he ido a tomar fotos, ni tomar videos. ¿Te dejaría, te dejaría tarea ahí, la harías? Sí, sin problema. Vamos a, bueno, estamos tratando de averiguar. Yo sé que eres naturalmente sensible. Ajá. O perceptible, más bien perceptible, ¿no? Pero, por ejemplo, este, este interruptor, que siento que ya lo traes nato, o sea, independientemente de que tú lo hayas aprendido durante el paso del tiempo, junto con las experiencias de amigos imaginarios. ¿Eso no? Para empezar, te pregunto, ¿estarías dispuesto a hacer experimentaciones para saber más o no? O nada más quieres dejarlo hasta ahí. ¿De qué sentido? Experimentación es justo para delimitar y saber qué onda con el interruptor, cuál es, para que lo identifiques, y pues evidentemente ya, me queda claro que inconscientemente o subconscientemente lo aplicas. Ajá. O sea, cuando tú tienes percepción y está desbalagada o desbordada, por ejemplo, hay personas como tú, pero no lo racionalizan como tú me explicó, lo que se hace es psico-desarrollar para que puedan psico-bloquear. Cuando hablo del psico, es totalmente radicado a la psique, es decir, crea un interruptor para, para aprenderlo y apagarlo, como tú lo haces actualmente, pero tal vez lo haces en el subconsciente, es decir, en la conciencia, que tú estás en tu día a día y sin problemas, de repente pasa y de repente lo apagas y lo prendes. Ok. La pregunta es, ¿qué quiere observar? Nosotros podemos psico-desarrollar contigo o dejarlo tan mal y como lo tienes, porque realmente no estás afectado, no te afecta. Ajá. Pues fíjate, estuve pensando mucho en eso, de hecho, yo estuve pensando mucho en eso porque me llama mucho la atención, como te digo, o sea, siempre me llama la atención. Entonces, si me pueden ayudar a desarrollarlo, pues, ¿por qué no aprovecharlo, la verdad? O sea, no me molestaría y me llama mucho la atención, entonces, ¿por qué no? Sí, o sea, te hago este cuestionamiento porque no te afecta, es decir, no es necesaria, en extremo que digas, sabes que no aguanto vivir mi vida, ¿no? Totalmente normal, tranquila, estás a gusto. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí. Lo que puedes hacer en el subconsciente es justo, pues, entenderlo y comprenderlo más. Ajá. Y es, suena divertido, te voy a decir, pues, bueno, yo te lo digo porque yo soy, no solamente aficionador, yo también viví una experiencia desde niño, desde los cuatro años. Ajá. No con un amigo imaginario, sino como un fenómeno de poltergás. Para mí, un fenómeno como el tuyo, que ve objetos volar o moverse, es un fenómeno poltergás, pero hay niveles. Entonces, de repente yo he visto fenómenos poltergás que se desatan así como los que yo viví y son en frenesí del susto. Entonces, yo psicobloqueé por el miedo, desde el chavito de los cuatro años. En tu caso, veo que aprendiste y en ese psicodesarrollo, pues, tienes ese interruptor. Por eso te hago la pregunta y te hice la pregunta, ¿qué es lo que quieres? Nosotros nos encanta tu historia porque también le ayuda a muchísimas personas allá afuera que están viviendo lo mismo que tú y que tal vez no lo entienden. O el que está viviendo lo mismo, pero está en extremo asustado. Ok. Entonces, ayuda mucho este tipo de experiencias de personas como tú y como cualquiera que vive con esto y que sepa racionalizarlo. Entonces, por eso te hice la pregunta. Ok, sí, sí. Sin problemas, sí, 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 me gustaría. Va. Esa es la respuesta. Perfecto. De primera mano te diría, necesitamos también platicar con tu mami. Ajá. En otro día que coincidamos igual en tiempos y ya yo te digo, te aviso tal vez tal fecha o tú me dices, ¿sabes qué tal fecha va a estar mi mamá acá? Listo. Ok. Más o menos como a estas horas está bien. Sí. O sea, como después de las siete en adelante. Sí, sin problema. Y otra cosa rapidísima. Ah, ¿tu hermano estaría dispuesto a hablar de su sensibilidad o alguien más de tu familia? Sí, necesito preguntarlo, la verdad. De mi hermano sí estoy segura que no. Es que la verdad sí es muy, muy cohibido. Sí, él es el típico que no, eso no existe y yo, es todo científico para él, por así decirlo. No, está bien. Pero de alguna tía, yo creo que sí tengo alguna tía que quiera, nada más si sería que preguntarle, obviamente. Sí, tú pregunta desde hoy, ¿sabes qué están documentando mi caso? Y, ¿sabes qué? Pues están recabando toda la información y si es posible, es padrísimo. Ok. Porque es interesantísimo conocer, pues bueno, gran parte de la familia que vive con esto. Te lo juro que es un caso muy peculiar porque no me había encontrado que la familia naturalizara el tema tanto, tan... Que digan, ¿y ahora qué vivieron, no? Sí, 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 sí. Bueno, platican, ¿no? De cada reunión. Y ahora que lo han encontrado ustedes, así. Sí, la verdad es que sí, sí. Y está padre, la verdad es que está padre, pero porque lo toman a bien, ¿sí me explicó? Ajá. O sea, no es un tema así como que ching de terror. Sí. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista? No, yo creo que sería todo. Bueno, sí, es más como una pregunta, ¿sí? Me gustaría saber cómo, a qué, a qué, a qué planeamos llegar con todo esto. Desde nuestro punto de vista como agencia, es a documentar un caso más como el tuyo. Ok. Es una clasificación diferente. Para mí es una clasificación, bueno, para mí es una clasificación diferente del fenómeno. Es decir, tengo otros casos de lo que es extremo terror, ¿sabes? Ok. Que no hay un tema como racionalizarlo como tú lo haces, de ver cómo aprendiste tú a hacer el interruptor. Nosotros usualmente cuando lo enseñamos es con el psicodesarrollo de la psique, es ejercicios básicos que van fundamentados a la percepción extrasensorial, desde contemplación, auditiva y así. Bueno, hay un montón de ejercicios y es una clasificación nueva para nosotros. Agencia mexicana me interesó mucho tu caso, como Antonio Zamodio, dije, ¿cómo es posible que esta niña documente y siga teniendo el mismo estado de ánimo? Sí. O sea, a mí sí me causó un... ¿Por? ¿No? Entonces, dije, una de dos. Así le está pasando, porque en evidencia, cuando tú lo... Y te voy a decir así. Cuando yo vi tus videos narrativas, yo analizo cómo empieza a contar las cosas la gente y es cuando me doy cuenta que vivieron y que no vivieron. Claro. Y me queda claro que lo viviste todo, pero lo racionalizas de tal manera que lo dije en el en vivo. Me llama poderosamente la atención por qué racionaliza tan normal esto. Es decir, ¿es una vida cotidiana con estos fenómenos? Sí hemos visto eso, pero vemos el lado extremo del terror, ¿sabes? O sea, el lado de que ya no quiero saber más de esto. El lado de que sabes que necesito terapia. Y en tu caso no lo vemos. Entonces, para mí, a mí, Antonio Zamodio, agencia mexicana, me llama poderosamente la atención para clasificar tu fenómeno. Ok. Yo ahora sí que libro abierto. Ok. ¿Tú qué esperas de esto, de nosotros? Pues la verdad, la verdad, ya los había seguido en algún momento, porque como te digo, a mí me encanta, me encanta todo esto. Entonces, la verdad, me llamó mucho la atención que ustedes quisieran como ver más sobre el caso. Y más porque en algún punto, no te voy a mentir, en algún punto yo dije, ¿sabes qué? Por lo mismo ya no empecé como a documentar las cosas. Porque en algún punto, igual a la gente se les hacía tan extraño que yo lo... Bueno, no, no, no. Pues, porque me decían, es que ¿por qué no te asustas? Y yo decía, es que van a pensar que esto es mentira cuando no lo es. Y entonces en algún momento dejé de grabar, dejé de subir, porque pues, ¿de qué servía? No, sí creían que era mentira. O sea, pero ver que alguien que como que vive o que, ¿cómo decirlo? Que es experimentado, por así decirlo, en todo esto también le llamar la atención y viera que es real, así como lo es. Pues sí, no sé, me causó mucha intriga. Entonces, sí, la verdad no es como que espere algo exactamente, pero me gusta el hecho de que les haya interesado. Gracias, ¿no? De hecho, te lo digo así de cajón, o sea, para nosotros es un caso fidedigno desde la primera narrativa. O sea, porque yo en esta plática, si te diste cuenta, pasamos por varias preguntas, de varios cuestionamientos, o sea, tratamos siempre de buscar el hilo negro de las cosas, ¿no? Y el saber por qué empezó todo y dónde empezó y siempre, para cada fenómeno, te lo juro, te lo digo, Dario, con estos 30 años de experiencia, siempre un inicio de todo, ¿no? Entonces, me queda claro a mí, yo desde que te escuché dije, este es un buen caso y es clasificatorio para otro tipo de fenómeno. Es decir, yo he encontrado muchos fenómenos de esta índole, pero de todo tipo de extremo terror. Acá no, y sí, para mí es importante porque el organismo decirles, miren, está esta otra parte, ¿no? O sea, no tendría que ser forzadamente terrorífico de que se tengan que ir de sus casas, ¿no? Exacto, sí, sí. Y eso ayuda a racionalizar a las personas, créeme. O sea, yo lo veo como una misión que está padre como también que la gente no se vaya de sus casas, porque hemos visto mucho de eso, de que dicen, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ahí nos vemos, bye. Y le digo, no, espérate, yo cuando les pregunto, oye, vamos a comunicarnos, si somos un poco extremos nosotros, en tu caso no es necesario, para mí eres como un radar prácticamente abierto y que también puede interactuar. O sea, lo interesante del asunto, y me gustaría si en algún momento pudieses hacer un ejercicio de interacción. Ok. Pero ya es más a latín. O sea, me refiero a que conforme vayamos pasando a clasificatorio tu caso, es decir, documentar todo, ya cuando tú estés lista y te diga, por ejemplo, te pregunte esto de la casa y si has tomado fotos, porque esa es parte de una interacción, es decir, cuando tú pasas por un lugar y sientes, como tú dices, las casas estas antiguas, que me, como si fuera una especie de flashback, como si yo reviviera hasta cierto punto, o pensara que fuera un déjà vu, por ejemplo, estas casas antiguas, que me llaman mucho la atención, probablemente ahí hay una interacción de una entidad espiritual que te está diciendo que vivió ahí. Ok. Por ejemplo, yo lo veo desde ese punto de vista, y por eso te digo, tómale una fotografía cuando suceda eso. Fíjate, hablando de eso de la foto, yo no lo hago normalmente, pero, y de hecho tengo, no te voy a mentir, en serio, hasta se los he dicho muchas veces, tengo como tres meses buscando esa foto, porque yo tengo una foto del niño que yo vi debajo de la mesa, literalmente estoy yo con mi perrita, mi perrita está volteando siempre, siempre hacia donde está el comedor, y de la silla en donde yo estaba sentada, que estaba el niño abajo, se ve asomándose, pero no lo tomamos con el fin de que se viera el niño. O sea, me estaba tomando una foto a mí con mi perrita. Hoy, hoy neta, hoy voy a buscarla por todos lados, porque en serio se ve el niño ahí. Sí, de hecho, creo que lo escuché en alguno de tus reportajes. Ahora, yo te diría, te invitaría, hazlo de las fotografías en cuanto te nazca. Puede ser fotografía directa hacia el lugar donde te está vibrando, donde dices, aquí, pues me gusta o algo así, no sé, como la sensación, tú solamente sientes esa sensación. En ese momento, tómale foto y tómate selfie, con ese back de ese lugar. O sea, así, ¿verdad? Sí, o sea, tú te tomas una selfie, pero de back hacia el lugar donde... Donde se siente. Por así decirlo. Son ejercicios leves, pero que, créeme que nos vislumbran un montón de cosas. Ok. Porque la percepción, esto es sensorial, justamente la forma en cómo se puede receptar este tipo de materiales, es por medio de la persona que hace el catalizador. El catalizador para nosotros es el receptor, perdón si soy muy técnico, es el testigo, es el testigo presencial. Entonces, el testigo es el que, pues prácticamente es el del foco, ¿no? Es como el imán, por así decirlo. Entonces, si sucede eso, ¿cómo? Velo como exprofeso de cuando tú quieras y sientas que te vibra, y te acuerdas de mí, tomas una fotografía y una selfie. Ok. La guardas o me la envías luego, luego me dices, mira, se ha movido, me encontré esto. Ok. O esta casa me llamó la atención independientemente que tú no veas cosas. Ok. Ojo con eso, porque de repente dices, no, no veo nada. Pero nosotros sí sabemos encontrarlo. Ah, ok. O sea, aunque yo no note nada, yo lo sentí, lo tomé, se los mando. Te voy a preguntar también eso. Bueno, eso yo creo que se lo voy a preguntar a tu mami, pero en algún momento dado, alguna fotografía que te hayan tomado de niña, de niña de cuando empezaste con los amigos de Magenarios, si hay alguna fotografía, selecciona tres fotografías y me las mandas para analizarlas. Ok. Que sean solo mías. Sí, de cuando eras, cuando estabas de cuatro, de cuando empezaste con lo de la sensación del amigo, que eso nos podría vislumbrar más tu mami. Por eso te digo que le voy a preguntar a ella, pero te voy a solicitar unas tres fotografías de cuando eras chiquita. De esas fotografías familiares de que, ah, mi nena se ve bonita, pum, se toma el marido de esas. Ok. Te digo para analizarla. Usualmente las personas que tienen percepción tienen cosas alrededor. Ok, ok. Fíjate, tengo una, esa sí, esa sí, la vi nada más una vez, pero ha de estar ahí sin problema. Están en la casa de mi abuela. Voy a, yo creo que, a ver si puedo ir mañana y voy y la saco para mostrártela. Porque, de hecho, es otra foto de ese niño. Es que ese niño, la verdad, que sí se ve muchísimo. Era la fiesta de mi hermano. Estaban todos mis primos, mis tíos y todo. La verdad, las fiestas en casa de mi abuela siempre eran de familia, 100%. Y era una foto de ráfaga. Entonces, en una foto, no sé, mi hermano se ve soplando. En otra, se ve atrás un niño, de aquí hacia abajo. O sea, se ve como que hasta atrás y nada más se alcanza a ver aquí hacia abajo. Y trae la playera de mi hermano, de hecho. Y en la siguiente, mi hermano sigue soplando, pero el niño ya no está. Ya no está. Cuando es una roja. ¿Y qué es, Rafa, la fotográfica? Es decir, que es una digital de cuántos megas, ¿sabes? No. Ahí sí te falo. ¿Existe la foto? Sí, sí, sí. O sea, de que está ahí la foto, o sea, está en físico, está. La voy a buscar. Está bien, está bien. Si puedes escanearla, mejor. Ok. Porque si en fotografía, sí, de fotografía se pierde mucha calidad. Entonces, si puedes escanearla, me ayuda más. Si la encuentras en digital, está mejor todavía. Fíjate, yo creo que eso sí, para que veas, no creo. Porque no sé con qué cámara se haya tomado. O sea, sí. ¿Cuánto tiempo fue? No, ya hace unos 20 años, yo creo. 20 años. Sí. Yo creo que sí, de 2 o de 3 megapíxeles, si fue digital. Sí, yo creo. De todas maneras, checa. Digo, nosotros te vamos a solicitar de repente calificaciones de primaria. No, no te falo. No necesito. Pero es que de repente sí solicitamos como cosas muy, muy, que ya pasaron hace mucho. Pero si hay memoria fotográfica o videográfica, vamos a solicitarlas.